Usted ha sido testigo, como el día de ayer, hemos recabado toda la mañana hasta la hora de la tarde. La respuesta ha sido muy positiva. Tenemos algunas cosas recolectadas, víveres, vituallas, también tenemos incluso pacas de agua, que nos ha llegado bastante, yo creo que eso va a servir de mucho. Mascarillas también nos ha llegado. Sigue llegando en el transcurso de esta mañana, especialmente de funcionarios del GAT también, que ayer de pronto no pudieron hacerse presentes, hoy se están haciendo presentes algunos gerentes de las empresas públicas. Pero principalmente agradecer, Huguito, a la ciudadanía, que se ha hecho eco al llamado solidario del licenciado Javier Pincai, alcalde de Puerto Viejo, donde él muestra la parte solidaria y la parte humana, que él resalta mucho, nos resalta mucho aquello. Hoy es una situación con los amigos, hermanos de Quito, pues mañana puede ser otro lugar, pero estamos haciéndonos presentes con lo que podemos. Claro, aquí no es de región, no es de ciudad y no es de colores, de banderas, sino que somos hermanos solidarios, hermanos que estamos principalmente en los momentos difíciles. Y hoy se hace presente el señor alcalde con los hermanos de Quito y en nombre de la ciudadanía, por supuesto también de Puerto Viejo, agradecer también esa oportunidad que nos brinda de poder ayudar, porque se nos ha dado todas las facilidades para poder hacer esta cruzada y estar juntos por Quito en este momento. En este momento usted puede ver, se está haciendo una clasificación con el equipo de desarrollo humano y participación ciudadana, y también el carro respectivo que ya en horas de la tarde estará listo aquí en la esplanada del municipio. Y la entrega la está coordinando el señor alcalde, bueno, el señor alcalde con los directivos de la ciudad de Quito para hacer entrega, si no me equivoco, del Patronato Municipal. Mire, hemos vivido momentos bonitos aquí también porque hay personas que han llegado, me dicen, no, no me tome foto y no me registre, que yo lo doy de corazón, no quiero que esté en mi nombre. Ayuda voluntaria. Sí, sí, hay una señora que llegó ayer de un sector muy popular de Puerto Viejo con su mascarilla, con un bastón, una señora yo le pongo entre 80 y 90 años, me dice, no mijito, no quiero que me graben, no quiero que me tomen fotos y no quiero que yo haga así las cosas, dice de corazón. Entonces mire, eso es digno de felicitar, digno de resaltar. Así que igual, las fotos que se toman son más bien para el registro nuestro, no es para publicar. Hasta hoy día se está tomando las medidas. ¿Esa la carga va a ser una sola? Sí, una sola, sí. Por eso es que estamos dependiendo de todo lo que se tenga para el vehículo que se va a enviar a Quito, de acuerdo a la cantidad. ¿Hasta qué hora estarán? Bueno, estaba dispuesto hoy día hasta las 1 de la tarde, pero si pueden llegar, por favor, nos avisan para esperarles los que están llegando, están por venir. Repito, y gracias por la oportunidad, Oguito, llamar a la ciudadanía, todavía se están recibiendo las donaciones, y vengan a la esplanada del Palacio Municipal. ¡Les esperamos!